Bueno, ya veré, mi señor Morelia, ya veré. Pero eso sí, nadie debe saber todavía lo de la herencia, ¿ok? ¿Regañaste el centavito? Sí. Bueno, él me dijo que lo disculpara, que no lo vuelve a hacer más. Ay, mi señor Morelia, de todo un rato me tengo que ir a vender periódico y lotería. Bueno, mi amor, mientras tanto vamos a tomar un cafecito. No, pues... Te voy a hacer un cafecito bien rico. Sí, voy a comprar más cosas, para todo el mundo y para todo. Mira, misa. ¿Ya estás lista, mamá? Por supuesto que sí. Voy a misa para complacerte nada más. Para no irte ese tilín, tilín, que tengo que estar bien con Dios. Mamá, es necesario. Has estado muy nerviosa estos últimos días. Mira, el padre Martín dice que solo tú puedes buscar la ayuda de Dios. A lo mejor él me ayuda. Bueno, ¿y dónde está Víctor Alfonso? Está en el carro esperándonos. Nelson es el que no quiere ir. No, por Dios. El pobre se acaba de acostar. Dorila. Sí, señora. Si llega la mugorosa, por favor, la sigues para donde ella vaya. Sí, señora. ¿Entendido? Sí, mire. ¿Le entrego las llaves por fin? Por supuesto. No hay otra alternativa. Bien, ¿vamos? Mamá. Por eso también tienes que pedir perdón. Por hacerle daño a una muchacha como Rubí. ¿Tú quieres que me arrepienta de ir a la iglesia contigo? No, ¿verdad? Vamos. Vente. ¡Rubí! 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 ¡Hola, Fela! ¿Cómo estás tú, mi amor? Ah, sí. ¡Ciérate, ciérate! ¡Mi hija! ¡Ay, sí! ¿Sabes una cosa? Ahí te compré un bojote de muñeca. Para ver si botas ese que era tú echada, perdés. Mañana te las doy, mi amor. ¡Mi hija! Sí, mi amor, tu hija. ¡Mi hija! Yo no te digo más que la verdad. Tu madre era una cabaretera. ¿De dónde crees tú que tu padre sacó a tu madre? ¡De un cabaretucho de mala muerte! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¿A quién buscas? A Sabatino, vale. ¿Se puede saber para qué? Ay, chica, para lo de siempre. A venderle periódicos o lotería, pana. Mira, pana. Tú y qué no estabas trabajando en una casa de familia. ¿Qué pasó? ¿Te botaron? Ay, eso no es problema tuyo, vale. Entonces tampoco es problema tuyo si Sabatino está o no. Él se fue y no va a regresar, así que te muevas. Tu madre era una... Era una cabaretera. Debe andar por ahí de cabaretera o por las calles, loca como Fela. ¿Quién sabe? ¿Se puede saber qué me ves? Nada, vale, nada. Mi diosa. Buena. Mira, señora, ¿me compré un quincito? ¿Me he pedido algo? No, pero... Mira usted, doñita, ¿me lo compras? ¿Un quincito es esto? Sí, no, sí. ¿Pero de lo que tampoco? No, no. Gracias. Ay, lo que hizo un piche y reparo. No, no, no. Sí, señora. ¿Me compré un quincitico? No, no, no. No, no. ¿Tocó colé? Sí, no, no. No, no, no. Bueno, también, pues. Ah, usted, señora, que es el que tiene bastante plata. ¿Me compré un quincitico, pues? ¿Qué dice? Oh, aquí usted no oye con el aparato ese. Ya va. Mira, señora, pa' eso, pa' eso ahí. Ay, no lo puede. No dejé la copa. Ajá, así que... Ahora se le destaparon la cama de agua. ¿La qué? Ahora sí me oye, ¿no? Ahora sí. Oye, ¿ya no te viste? ¿Tiene alguna parte? Ah, claro. Tú trabajas en casa de la familia Miranda. Bueno, sí, trabajaba. Es que me bajaron de la mula, chama. ¿De qué? Sí, que me bajaron de la mula, ¿no? Y ahora tengo que trabajar, aprendiendo periódicos y lotería, porque si no, mire, me muero de hambre, ¿vale? Ah, bueno. Mira, saca mi cartera y agarra el dinero. ¿Yo? Sí, tú. Es que me acaban de pintar las uñas y se me pueden echar a perder las manos. Ah, bueno, es que hay que andar mosca, porcia, no porcia. Ay, tiene unos temas. ¿Y cuánto me va a comprar? Bueno, dámelo todo. Y saca tú el dinero, porque yo no sé cuánto es. ¿Todo? Sí, todo. No, no, no. Usted me está vacilando. No, 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 no. Te estoy hablando en serio. Anda, agarra la cartera. ¿En serio? Sí. Sí, en serio. Oye, gracias. Usted me va a traer suerte. Mira, aprendan, aprendan a la doñita aquí. Aprendan. Ay, pichirre. Mire, esto es como mil. Bueno, ahí debe haber mil. Agárralo. Está uno aquí, Dios. Tienes unos términos. Sí. Sí. Dios mío, mi hija. Si vive, debe ser de su misma edad. Bueno, mire. Tome. Aquí ya lo voy yo. Bueno, mire, y que no se lo pague yo. Gracias. Gracias, ¿yo? Ay, aprendan. Mira, mira, mira. Dos kibias. Aprendan. 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 Aprendan aquí, vale. Rubí. Sí, cieguita. Claro que soy yo, ¿ah? Pero vine a aprovechar para decirme que compraba un periódico. ¿Qué? 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 Si te vas a quedar, no, mi amor, ya sé en ti esto que siento yo. Ya me cansa que simplemente tú me beses solo en la frente. Otras cosas yo quiero de ti. Si estás ciego, lo siento por mí. A menos que tú descubras que me quieres puesto tal. Así como sembraste en mi rosal, la herida de una esquina es lo normal. A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar. Si no hay trampa, no importa pues total. Si pierdo, tú me tienes que enseñar.